Canaria cada vez más Porque cantando me llanto Canaria cada vez más Dice, la machorra es cura de Tacoronte, de Tacoronte No hay un macho en la niña que se la monte, que se la monte Que se la monte, niña, que se la monte, que se la monte La machorra es cura de Tacoronte, de Tacoronte Madre tengo siete amores Esa que canta, tampoco tiene garganta Que se me sé en el mar Madre tengo siete amores Ay, San Nicolás, me cago en diez, no puedo más Que se me sé en el mar Si, si quiere caminar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Madre tengo siete amores Curra a dos Curra a dos Yo no me siento que roto con esperanza Pero no 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 Es buen error Hoy Dejo de pensar Que no voy Seré yo el que va a amar Estos sueños Calentarme o me enloquecer, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que mirarte comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Dos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que me adoraba, que también me gustó, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarte sin poder me contemplar, que no de nadie te cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te no te nunca más, A bordo de mis amores y me cante de tenerte, soy un trato de la gente que no conoce la vida, me gano con decir que una mujer cambió mi suerte, Según la de mi que nadie sepa me sufrir. Vamos a ir. de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensaré que te adoraba tiernamente, que a tu lado nunca me sentí. Y por esta costalada de la vida, sin el beso de tu boca yo te vi. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contentar. Ya que pagaste mal este cariño tan sincero, lo que conseguirás que lo te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de creer que tú ayudaras, que la gente de todo no te enterara. Llegaron por decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. ¡Bravo! 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 Fatímelo a mi María Isabel 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 María Isabel